El Día de los Muertos se celebra el 28 de octubre a 2 de noviembre, pero el 2 de noviembre es el día principal para celebrar el Día de los Muertos. Esta es una celebración muy grande en países hispanohablantes y está haciendo su camino a los Estados Unidos de América. El 28 de octubre, celebran los adultos que murieron en accidentes violentos. El 29 de octubre, celebran los adultos que murieron sin un bayuto. El 31 de octubre, celebran los niños que murieron después de que va a usar y los niños se conocen como angelitos. Y el 1 de noviembre, celebran todos los adultos, pero que no son mencionados en otra categoría. Los objetos para que vean están las flores y el pan de muerto y la fruta. Los latinos están en los nichos. Lo depende en la cantidad de dinero en su familia, si tienes monumentos o mayores de los. La información está en los nichos es el esposo, la familia y el individuo. Las familias van al cemeterio en los domingos. Las familias van al cemeterio y traen flores y limpian y pintan. Esto ocurre en la ciudad de noviembre. La diferencia entre los ricos y los pobres es que los ricos tienen una mayor lápida sceptica. O tienen unos monumentos y mayoselos. Y los pobres traen flores y limpian y pintan los nichos. Mi ofrenda es sobre el persona de la ficción, Harry Potter. El chico está en un asente que más grande que la amistad y el amor puede vencer muchas cosas. Dentro de mi ofrenda, yo tengo las flores de la calidad amarillo y roja. La calendula es la flor nacional de México y las flores representan la vida. Ellos son de color rojo y amarillo porque representan los colores de la escuela de la casa de Harry en Hogwarts. También yo tengo las velas. Las velas iluminan el camino de las almas de los que regresan a la superfárea. Y el agua y la sal representan la sed o fría fría y limpia. La comida que preparan es el humo, las tamales, las frutas, el arroz rojo, el chocolate caliente, la fruta seca y el pan de muerto. También las almas desfrutan del aroma de los alimentos en lugar de comer la comida. Las calaveras representan para que la muerte sea feliz, porque ellos creen para que las calaveras no tuvieron un aspecto triste. Las frutas es por ellos comer porque estaban abrientos. Las fotos de mi persona favorito y su pasatiempos favorito representan lo que parecía y lo que han querido hacer y que tendrían la oportunidad de volver a disfrutar. Y su ropa preferida representan lo que la mayoría del desgrate y por qué la encantaba la verlo. Aprendí esta unidad sobre el Día de los Muertos, es para que es lo que se me hará el Nuestro Halloween, porque aguas y se vistan y pidan para los dulces. También yo aprendí para que los latinos miraran la muerte sea feliz, no triste, me sorprendo. Y me siento para que el Día de los Muertos, divertida aquí en los Estados Unidos de América. Yo puse una foto de suerte. Gracias. Gracias.